¡Hola! Bienvenidos al presente videotutorial. En esta oportunidad explicaremos sobre el procedimiento de creación y configuración de los cuestionarios en línea. Para ello tenemos un ejercicio que vamos a explicar. Se trata de una evaluación online con las pautas que aquí nos indican las fechas disponibles, el tiempo de desarrollo que va a ser de media hora y que se va a disponer de dos intentos. Esta evaluación pues vamos a cargar al banco de preguntas cinco preguntas. Las cuales pues una es de tipo verdadero y falso. Acá se muestra la respuesta correcta en amarillo. La pregunta 2 que es de opción múltiple donde todas las alternativas son correctas. Es decir, por cada alternativa que se marca pues va a representar el 25% del puntaje total de la pregunta. Una pregunta 3 que es de tipo abierto. La pregunta 4 que es de tipo correlacional. Tenemos también la pregunta 5 que es de tipo verdadero y falso. Y la condición que nos indica es lo siguiente. Que si bien es cierto vamos a tener cinco preguntas en el banco de preguntas, pero la evaluación online al estudiante va a contener cuatro preguntas. Una de tipo verdadero y falso. Es decir, de las dos preguntas, la una y la cinco que es de verdadero y falso, al estudiante se le debe mostrar una y debe ser aleatorizado. La pregunta 2, 3 y 4 sí se van a mostrar tal como están. El cuestionario pues va a asignar y debe asignar cinco puntos por cada pregunta. Entonces aquí debemos entender dos conceptos muy importantes. El banco de preguntas donde vamos a cargar la cantidad de preguntas que en este caso son cinco. Vamos a tener una categoría donde vamos a agrupar por ejemplo la 1 y la 5. Y hay uno tercero que es el cuestionario. El cuestionario es lo que realmente ve el estudiante. El estudiante no ve el banco de preguntas. Por eso pues hay uno que es el banco de preguntas que es el que gestiona directamente el profesor, pero el cuestionario es lo que ve el estudiante. Y ese pase puede ser directo como la pregunta 2, 3 y 4 o puede aleatorizarse como la 1 y la 5 que va a ser en este caso. Bien, visto esto lo que vamos a realizar es lo siguiente. Voy a mi aula virtual, voy a activar edición. Ya coloqué también una instrucción. Por ejemplo, finalmente debe aplicar la siguiente evaluación online con las pautas e indicaciones que ahí se detallan. Voy a añadir una actividad o un recurso, en este caso actividades de tipo cuestionario. Vamos a colocar el nombre, que en este caso es evaluación online 1. Y vamos a colocar aquí las pautas de la actividad, que tenemos toda esta parte de acá. Bueno, tenemos también, en este caso pues ya estamos precisando algunos detalles, recomendando que ingresen dentro de los plazos. Esto es importante destacar, ¿no? Que si bien la evaluación se cierra el 24 de julio a las 11 y 59, vamos a tener que también siempre reiterar al participante que si ingresa el 24 de julio a las 11 y 50, sólo va a tener 9 minutos. No es que desde el momento que ingrese va a tener siempre sus 30 minutos. Este es el tiempo de cierre. Va a cerrar todos los intentos que pudieran estar abiertas. Por eso es importante que el estudiante respete el plazo de cierre. Bien, entonces vamos a la configuración de temporalización. Hemos dicho que esta evaluación va a estar disponible del 22 de julio, desde las 8 de la mañana, hasta el 24 de julio, hasta las 23 y 59 minutos. El tiempo es de 30 minutos. Repito, si ingresa el 22 a las 8, pues va a tener 30 minutos. Si ingresa a las 11 y 50, pues acá si no se va a cumplir los 30 minutos, sólo va a tener 9 minutos. Pero si ingresa a las 11 y 29, Alice va a tener sus 30 minutos. Bueno, el tema de la calificación, pues nos decía el enunciado que tiene dos intentos. Estos son obviamente condiciones que el docente tiene que definir y comunicar a los estudiantes. ¿Qué método de calificación para los de dos o más intentos? Pues podemos usar el más alto de los intentos o el promedio o el primer o el último intento. Yo recomiendo trabajemos promedio dado que a mí me parece lo más justo. Luego tenemos en el esquema, si se va a mostrar cada pregunta en una página, lo cual también les recomiendo hacerlo de este modo, o sea, una pregunta en una página. También hay opciones como, por ejemplo, todas las páginas, todas las preguntas en una página. Esto no les recomiendo porque podríamos tener el caso, imagínense, de una evaluación de 20 preguntas, donde un estudiante puede ya estar marcando y está en la pregunta 20 y se corta su energía eléctrica, se corta su internet y no lo recupera, ¿no? Y pasa los 30 minutos, entonces se pierde todo ese intento. En cambio, el tener cada pregunta en una pregunta en una página, pues lo que hace es que se va almacenando temporalmente, dado que de pregunta a pregunta, al hacer clic, pasar a la siguiente pregunta, se va guardando temporalmente también el intento. También el comportamiento de las preguntas, en este caso vamos a colocar que se ordenen las respuestas aleatoriamente, la retroalimentación diferida, es decir, luego de rendir la evaluación, acá tenemos las opciones de revisión, esto es importante, los momentos, inmediatamente, fíjense que aquí en mil aulas, durante el intento está todo bloqueado, deberíamos tenerlo así o desactivado las opciones, porque durante el intento pues no deberíamos mostrar si ha sido correcto o no la alternativa, o la respuesta correcta, o la retroalimentación. El otro momento se llama inmediatamente después de cada intento, es decir, si el estudiante ha terminado su primer intento, pues yo les recomiendo que todavía no mostremos la respuesta correcta ni la retroalimentación, sin su puntaje. Esto que sí fue correcta, pues nos indica, esto cubre tanto la descripción textual correcta, parcialmente correcta o incorrecta. Vamos a también desactivar, es decir, que después de cada intento muestre el intento y los puntos que ha obtenido, es decir, es que el cuestionario está aún abierto, pero ya rendí mis dos intentos, también les recomiendo que solamente esté activo estas opciones, porque a veces pasa que entre los estudiantes se pasan las alternativas correctas, para evitar eso, pues desactivamos respuesta correcta. Pero ya después de cerrar el cuestionario, es decir, después del 24 de julio, de las 23 y 59, todos deberían ver su respuesta correcta, su retroalimentación, en todos sus intentos. Eso se activa automáticamente, esto es importante controlar. En cuanto a lo que es, por ejemplo, la apariencia, bueno, esto no tocamos. SafeX and Browser es una opción muy importante, pero que debemos tener en cuenta el nivel también de conexión estable que puedan tener nuestros participantes. Esto es para agregar mayor seguridad, dado que lo que hace es bloquear tus navegadores, es decir, solo va a permitir que puedas visualizar, que el estudiante pueda visualizar su página cargado en su navegador del aula virtual. No te va a permitir abrir otras pestañas y otras páginas. ¿Ya? Y aquí, pues, podríamos colocar alguna otra opción, como configurar manualmente, por ejemplo, ¿no? Y, sin embargo, como les comento, no todas las plataformas tienen esta opción. Esto suele ser un servicio adicional, ¿no? De configuración adicional. Que, en este caso, en configuración, pues, se activan las opciones que por defecto se indican. ¿Bien? Por ejemplo, activar audio de control, podremos poner sí o no, mostrar el tiempo, ¿no? Son opciones de un navegador seguro. Con esto, si colocamos sí, repito, solo el estudiante va a poder visualizar el aula virtual y va a bloquear que pueda abrir otras páginas. ¿Bien? También, bueno, también se podría poner restricciones de acceso, que como vimos en el foro o en las tareas, también podríamos vincular, es decir, activar el cuestionario previo a alguna restricción, ¿no? Previo a alguna actividad, alguna fecha o alguna calificación de alguna actividad anterior. Para que se habilite, ¿no? Previo a esas condiciones. Es el enunciado que va a visualizar el estudiante, pero todavía no puede visualizar el cuestionario. Voy a editar cuestionario. Fíjense, está todavía vacío. Regresamos. Entonces, siguiendo la misma lógica, fíjense que vamos a agregar el banco de preguntas. ¿Ya? Me dirijo en la parte superior. Tengo banco de preguntas. Voy a categorías. Porque aquí voy a crear la categoría de verdadero y falso. Entonces, en esta parte de categoría, hay una categoría padre que se llama evaluación online 1. Dentro de esta, vamos a crear verdadero y falso. Añado esa categoría. Fíjense, tengo la categoría de evaluación online 1 y verdadero o falso. Bien, ya está creado mis categorías. Ahora voy a las preguntas. Vamos a crear las preguntas. Recordando que la 1 y la 5 deben estar en esta categoría que hemos creado. En la pregunta 1 es de tipo verdadero y falso. Ese es el enunciado. Creo una nueva pregunta. Tipo verdadero y falso. Fíjense, hay una serie de tipos de preguntas. ¿En qué categoría voy a crear esta pregunta? En la categoría verdadero y falso. Esto se va a llamar, por ejemplo, pregunta 1. Que no necesariamente se va a mostrar para el estudiante el 1. No es para mí, en el banco de preguntas, la 1. Copio todo el enunciado. Y la respuesta correcta es falso. ¿Ya? Bueno, todavía no se preocupen de la calificación o puntuación por defecto. Eso después lo vamos a configurar. La respuesta correcta es falso. Aquí puedo poner yo la retroalimentación. Si el alumno ha elegido la opción verdadero. Obviamente sería por respuesta incorrecta. Y habría que explicar por qué. Y bueno, si marca falso es la respuesta correcta. Guardo los cambios. Ya tengo mi primera pregunta. Que puedo previsualizar aquí. En editar y vista previa. Rellenar con la respuesta correcta. Que en este caso. Aquí ya previsualizo cómo lo vería el estudiante esa pregunta. Vamos a crear una siguiente pregunta. La pregunta 2. La pregunta 2 se llama opción múltiple. Que puede ser la respuesta correcta solo 1. 2. En este caso son las 4 la respuesta correcta. Si el alumno solo elige 1. Pues va a tener el 25% del puntaje total de esta pregunta. Eso se llama opción múltiple. Coloco agregar. Vamos a. Esto debo tener cuidado. No voy a crear esto en la categoría verdadero y falso. Si no en la categoría evaluación online. ¿Ya? Listo. Pregunta 2. La pregunta 2. Este es su enunciado. Y tenemos solo 1. Varias respuestas. Se permiten varias respuestas. Vamos a agregar acá. Esto tiene un puntaje del 25%. Acá también. La alternativa B. Tenemos 25%. La C. También tenemos 25%. Al copiar nada más. Revisemos que no se esté copiando. Por ejemplo. Las letras. O alguna numeración. Ya. Y esta es mi alternativa D. El sistema ya se va a encargar en la aula virtual, en la plataforma, en aleatorizarlo. Ya. Debe siempre sumar 100%. En este caso 25-25. Podría también asignar alguna. Tal vez un porcentaje mayor. Pero siempre deben sumar 100%. Voy a guardar cambios. Vamos a previsualizar. Recuerden que las respuestas correctas son todas. Ahí está. Muy bien. Vamos a la pregunta número 3. Que es pregunta de tipo abierta. Voy a crear una nueva pregunta. Eso se llama respuesta corta. Si quisiéramos una respuesta más extensa. Podemos usar el ensayo. Respuesta corta. Hacemos un clic ahí. Recuerden que solamente el ensayo. Es decir. Que el estudiante puede responder. Ya. Redactar algo. Eso no se califica automáticamente. Ahí el docente tiene que revisarlo. Y recién calificar. Bien. La pregunta 3 es abierta. ¿En qué categoría? Pues no es en verdadero y falso. Sino en evaluación online. Ya. Le vamos a llamar pregunta 3. Vamos a colocar toda esta parte. Tengamos cuidado. No debemos poner ya con la respuesta. Y bueno. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es esto. Aquí está la respuesta correcta. Esa va a tener un porcentaje del 100%. Bueno. Si esto fueran, por ejemplo, palabras. Tengo varias opciones porque podría colocar sinónimos o palabras similares. Entonces, si un alumno marca la palabra, por ejemplo, digamos, no lo sé. Luego hacemos clic en guardar cambios. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Pista previa. Rellenar con la respuesta correcta. Ahí está. Está muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. La 4. Que es de tipo correlacional. Ese se llama emparejamiento. Vamos a poner aquí pregunta 4. Bien. Colocamos el enunciado. Y bueno. Vamos a barajar. ¿No es cierto? La 1. Esta es como las famosas de relacionamiento. La 1. Su respuesta correcta es la D. Con todo esto. Solo repito. Tengamos mucho cuidado al momento de pegar. Porque fíjate aquí que no debería estar con esa letra D. Y acá. Información. Bien. Vamos a ver. La segunda. La 2 con la D. Vamos con la 2. Con la B. Tenemos también lo que es la 3. Con la A. Y me falta 1. Entonces agrego 3 más. Bueno. No significa que tengo que agregar 3 más. Sino que se agregan de bloques de 3 en 3. Si solo uso 1. No hay problema con las otras 2. Aquí la 4. Que su respuesta correcta es la C. Vamos acá con la C. Listo. Guardamos los cambios. Ah, bueno. Faltaba de la 4, ¿no? De la 4 que era la A. Lo bueno es que la plataforma me va a recordar. Listo. Ah, bueno. Aquí. A ver. Me ha habido un error de mi parte, ¿ya? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. La 4, un reto. La 4 es con la C. Aquí. Acá debería ser. Ya está. Listo. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, bueno. Nos vamos a guardar cambios. Vamos a previsualizar esta cuarta pregunta. Voy a rellenar con la respuesta correcta. Todo bien. Y ahora voy a crear la pregunta 5. La pregunta 5, como observamos, es de verdadero y falso. Esto sí lo voy a crear en la categoría verdadero y falso. La respuesta correcta es falso en esta pregunta. Aquí vamos a poner el nombre, pregunta 5. Bueno, la respuesta correcta es falso. Y bueno, podríamos también poner feedback, ¿no? Guardamos los cambios. Pongo previsualizar. Fíjense que aparece junto a la pregunta 1, porque están en la categoría verdadero o falso. Vamos a vista previa. La respuesta correcta es falso. Muy bien. Fíjense que ya he creado las 5 preguntas del banco de preguntas con la categoría verdadero o falso. Ahora, ¿qué opina? ¿El estudiante visualizará o no su evaluación online? Fíjense, evaluación online. Todavía no se ha agregado preguntas, pero ¿cómo es posible? Se acabo de crear mis 5 preguntas. Lo que pasa es que nuevamente no hemos cargado todavía preguntas en el cuestionario. Sí, ya tenemos en el banco de preguntas, pero no en el cuestionario del estudiante. Vamos aquí a colocar editar cuestionario. Y bueno, vamos ahora sí a cargar en el cuestionario. Acá tengo la opción de agregar. Y voy a agregar primero una pregunta aleatoria. A ver. ¿De qué categoría? La aleatoria de la categoría verdadero o falso, ¿no es cierto? Aquí está la categoría verdadero o falso. Entonces, acá me dice cuántas preguntas aleatorias. Uno, ¿no? De las dos, uno. Agrego pregunta aleatoria. Y fíjense, aparece un dado aleatoria de la categoría verdadero o falso. Bien, voy a pasar a la pregunta dos, la tres y la cuatro. Voy a agregar una nueva pregunta. Vamos a agregar del banco de preguntas acá. Del banco de preguntas. Entonces, me voy a la categoría evaluación online. Donde están las otras tres preguntas. Selecciono la dos, la tres y la cuatro. Y agrego a mi cuestionario. Muy bien. Voy a asignar los puntajes de cada pregunta. Ya tengo aquí a mis cuatro preguntas. El denunciado nos decía que cada uno vale cinco puntos. El denunciado está acá, ¿eh? Cinco puntos. Bien, entonces, hago clic en el lápiz, escribo cinco y enter. ¿Ya? Lápiz, cinco y enter. Lápiz, cinco y enter. Obviamente, si tuvieras más preguntas, pues ya eso ya corresponde también a los criterios del profesor. No más preguntas. Bueno, de acá arriba, la calificación máxima, obviamente, 20, ¿no? Guardamos. Ya, ahora sí el estudiante debería visualizar su evaluación. Elizia se. 15 minutos. Bueno, aquí arriba.